Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar el arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que recién nacido le voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. ¡El aplauso, Caribbean Tenors! ¡Wow! Mira Adolfo, cantan igualito que tú. Tengo por aquí a Ángel, Ángel, buenas noches. Buenas noches. Tengo a Ketwar. Buenas noches. Y tengo por acá, ladito mío, a Gabriel. Ese soy yo, buenas noches. ¿Cómo se forma Caribbean Tenors, mano? Pues en el 2015 cantamos los signos nacionales para la delegación puertorriqueña que iba para Toronto en aquel momento, así que por accidente el público dijo, esto suena bien y nosotros también y decidimos grabar este álbum de Navidad que es nuestro primer álbum. ¿En qué consiste la colección de Navidad? Esta colección de Navidad tiene hits como Blanca Navidad, Arbolito, Ave María. Está buenísimo, de verdad. Y entonces, luego de Puerto Rico Gana, tenemos el especial de ustedes aquí en Telemundo. Eso es así, eso es a las 9 de la noche por el Telemundo de Puerto Rico. Preparen su popcorn, su café, el vino, lo que ustedes quieran, porque van a pasar un rato, mira, chulísimo. ¿Qué van a esperar ahora a las 9? ¿Qué se puede esperar? Son los Caribbean Tenors, los cuatro tenores. Peter no está hoy, estamos como los Reyes Magos, que eran cuatro y llegaron tres hoy aquí. Pero ahorita a las 9 de la noche vamos a estar los cuatro con la Royal Symphony Orchestra cantando un repertorio bellísimo para todo el público, completamente de Navidad y es para toda la familia, para que lo disfruten. Es una magia. Oye, ¿y dónde lo pueden conseguir? Se puede conseguir en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, pero también está en CaribbeanTenors.com. O si quieren una copia física en Walmart, en todos los Walmart de Puerto Rico lo pueden conseguir. El aplauso para los CaribbeanTenors, gracias muchachos por estar aquí, esta es su casa, bienvenidos. Y ahora yo estoy listo, preparado, en la parte posterior porque Stephanie, mira, Stephanie ahí fue a llevarle el regalo a las gemelas. Ahí está, Stephanie, dale el regalito a la nena. ¡No me haría, es un Nintendo Switch! ¡Felicidades gemelas, felicidades! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita la gemela! ¡Felicidades Danali, felicidades Preneli! Me trae el regalito mío, me trae el papelito para ponerlo arriba en la oficina. ¡Gracias gemelas, Dios las bendiga! ¡Adiós bebé! ¡Qué linda! Ya tienen sus regalitos, ¿viste? Adolfo, estamos en Navidad, estamos bien. Bueno, y ahora nos vamos, señoras y señores, por la Jeep de Campolor 2021. Gracias a nuestra buena gente de Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor, el sabor a campo y a familia. Echale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Oye, si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Rosalín, buenas noches. Buenas noches. Te quedan 12 preguntas, ¿verdad? Vamos al mambo rápidamente, jueguen en su casa con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Aprenda. Primera pregunta de hoy, ¿cuál es la capital de Albania? A, Tirana. B, Zarande. La A. A, Tirana. Y eso es... Correcto, muy bien. Próxima pregunta, Naeth. Dice por aquí, ¿cuál de estos elementos de la tabla periódica está identificado con la letra S? A, Selenio. B, Azufre. La A. A, Selenio. Y eso es... Incorrecto. La correcta es B, Azufre. Próxima pregunta, ¿en qué continente se encuentra Oman? A, Asia. B, África. La B. B, África. Y eso es... Incorrecto, Asia. Rosalyn, respira, tranquila. Que vienes bien, tienes un buen récord. Próxima pregunta, ¿con qué tiene problemas una persona que sufre de alopecia? A, con el pelo. B, con el apéndice. La A. A, con el pelo. Y eso es... Correcto, con el pelo. Muy bien. Próxima pregunta, ¿quién es el autor de la famosa música de La Pantera Rosa? A, Lalo Schreffring. B, Henry Mancini. La A. Tu, 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 tu. Y la correcta es la B, Henry Mancini. Próxima pregunta, ¿qué país tiene una bandera con un dragón rojo? A, Gales. A, Gales. B, Bután. La B. B, Bután. Y eso es... Incorrecto. La correcta es la A, Gales. Próxima pregunta, ¿qué artista fue bautizado el rey del pop? A, Elvis Presley. B, Michael Jackson. B, Michael Jackson. Eso es correcto, Michael Jackson. Próxima. En la versión en su idioma original de la película Shrek, ¿qué actriz le puso su voz al personaje Fiona? A, Julie Andrews. B, Cameron Díaz. B. B, Cameron Díaz. Y eso es... Correcto. Rosalín, yo voy a una pausa. Vuelvo contigo más tardecito, pero hoy terminamos tus 50 preguntas. Vamos a una pausa y vengo por ahí con mucho dinero. Este Puerto Rico gana en vivo domingo. Guadalupe. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Guadalupe. ¡Vuelvo!